Mucha sequía, vientos, allí son condicionantes para que se puedan ocasionar incendios, incendios forestales, incendios de pastizales. Veíamos y compartíamos incendios en las islas, lamentablemente, allí en varios lugares donde están trabajando bomberos de Entre Ríos, donde están en atento y en alerta bomberos de Santa Fe. En este caso hablamos también de incendios, incendios de pastizales, que se dieron en la tarde del día de ayer en la ciudad de Roldán. En concreto, estamos hablando del barrio Santa Teresa, allí en calle Río Cuarto al 600, donde, como vemos las imágenes, también allí en un terreno donde se estuvo ocasionando fuego, donde estuvieron trabajando también para poder apagar allí este incendio y esta llama. Bueno, pero como siempre decimos, apelamos a la conciencia, apelamos a la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder evitar estos incendios, que muchas veces son ocasionados por nosotros mismos, muchas veces son ocasionados por los vecinos. Claro, esto estaba sucediendo, estuvo sucediendo en la ciudad de Roldán, este incendio de pastizales en Río Cuarto al 600, donde también estuvo trabajando Guardia Urbana para poder tratar de organizar el tránsito, porque está muy cerquita de la ruta nacional A012. Así es por eso que, claro, este barrio, recordemos que está al lado de la ruta, a la vera de la ruta nacional A012, hablamos del barrio Santa Teresa de la ciudad de Roldán. Incendio de pastizales en Río Cuarto al 600. Y decir que están cortitos los pastos, ¿no? Porque hay algunos lugares que estuvimos viendo, por ejemplo, hay unos cañaverales entre Estación Echeverría por la 34 hacia Ibarlucea. Realmente impresionantes los cañaverales que están todos secos, ¿no? Digo yo, llega a prender fuego eso realmente de magnitud. Pero bueno, acá pueden ser controlables. Pudo ser controlado, por eso apelamos, por supuesto, a la buena voluntad. Y también, Mario, te voy a contar sobre un incendio de basura que se dio en la ciudad de Funes. Esto también es en la vía pública. Allí estuvieron trabajando bomberos voluntarios de la ciudad de Funes en estas intervenciones. Y fue noche, a la hora 21 aproximadamente, fueron convocados por un incendio de basura en la vía pública en calle Alsina y Candelaria. Allí procedieron a la extinción y enfriamiento de la zona. Y es importante, como estábamos diciendo recién, alertar a los vecinos respecto a la peligrosidad y la provisión de prender fuego en la vía pública. Claro, especialmente en esta época del año en que está acumulada una gran cantidad de materia seca por la sucesiva celada, falta de lluvia, sumado a jornadas de mucho viento que componen un escenario propicio para que cualquier pequeña llama se expanda sin control a viviendas poniendo en riesgo la vida. Recordamos, además, frente a cualquier indicio de humo, llamar de inmediato al número 100, que es atendido directamente por los operadores de bomberos de cada localidad. Este es un mensaje y también toda la información correspondiente a la ciudad de Funes con respecto a este incendio de basura en la vía pública donde estuvieron allí acudiendo en 21 horas aproximadamente, nos decían, del día de ayer en la ciudad de Funes. Asegurarse bien, ojo, y no arrojar las brasas, viste, que decía, hubo hiciste un asado, sacaste algo, no sé, del parrillero o de la estufa, apagarlas bien a las brasas porque una llamita nada más, una que queda encendida con este viento que estamos teniendo y en la noche automáticamente se prende fuego. Así que, bueno, tomar todas las medidas. Y también, Cari, tenemos que ver con el tema del cigarrillo. Claro. Así que, a estar atentos.